En 2021, la Universidad del Magdalena rinde tributo a la democracia. Sobre la base del estatuto electoral, se ha garantizado la organización de las elecciones de los órganos de gobierno y administración académica para el periodo 2021-2023. Con su voto, estudiantes, docentes y graduados tienen derecho a elegir a sus representantes ante los consejos de facultades, consejos de programas, comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje CIAR, consejo superior y consejo académico. La participación activa de la comunidad universitaria asegurará que las discusiones, deliberaciones y decisiones institucionales estén respaldadas por un significativo y mayoritario grupo. En las elecciones 2021, con pluralidad de pensamiento y autonomía, tú eliges.